3, 2, 1, 10 Yo soy la jirafa, saben que tengo el parlante Cada vez que vengo yo mato a este contrincante Claro que soy la jirafa porque antes estaba abajo Pero la evolución a mi me ha hecho más grande Si te hizo más grande mi hermano me quiere comprar Cuidado que si tú pisas mi güey ya la va a borrar Hijo de puta créeme que hoy te vengo yo a explicar Aunque estés más alto mi inteligencia no me vas a llegar No te voy a llegar güey ni la quiero intentar Porque mi inteligencia es más grande, mi Q es sensacional Por eso rappers yo soy la jirafa en la instrumental Llego hasta el cielo y a veces siento que puedo volar Yo no ocupo ser jirafa para tocar todo el cielo Más bien en esta primada vengo vengo y te mando al cielo Hijo de puta me trabé bueno lo siento Porque hasta los elefantes nos equivocamos a veces también No nos tomamos en serio Si güey si güey que no tiene mérito Cada vez que viene su flow es tan patético Yo soy la jirafa claro porque tengo el éxico Y aparte de ser jirafa soy el brujo médico Son negro pero a mí no me importa Hijo de puta créeme que hoy te rompo toda la boca Yo soy elefante y se ve y se nota Porque los mamuts me los como como las hojas Dame entrada, dame entrada, te juro que si lo mato Hoy esta noche créeme que mato este novato Quiere pararse conmigo pero asesinato Porque es la primer caída que comienza el primer acto Si güey asesinato claro puede ver porque saben rapero Vengo otra vez el asesinato perfecto se nota ver Porque si es tan perfecto y no lo ven ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No está encontrado Pero cuidado que la lupa a veces te ha señalado A veces puede que no te hagas culpa dentro del estado Pero simplemente el gobierno güey tiene que estar chingando Tiene que estar chingando ¿Qué te pasa hoy? No puede conmigo, solo es un tarado Está muy bien fracasado Tú puedes tirar mi hermano pero soy el que da el golpe de estado Tú das el golpe de estado, yo golpe en el costado Hijo de perra te dejo nociado, te dejo mareado Te dejo yo en mal estado, yo en el beat estoy drogado Y sabes vengo con sobredosis, nadie me ha parado Si güey pero saben que aquí yo tengo la duda Porque este rapper no me tira para rafadas Si saben que dentro de la batalla no da nada Me inunda la duda y aparezco el Che Guevara Aparece el Che Guevara pero traigo la escopeta Cuidado que pongo de frente y al foco si revienta No importa que me digan este güey aquí es paleta Pasa para mi barrio y hasta pide papaletas Paletas que me dice bros, trinco Pasa por mi escuela y vas a pasar con trinco Por eso raperos saben que en el solo rinco Y te juro rapper, ya estás podrido Tres jueces, en tres, dos, uno Vas a doner